El ex de Ludvika Paleta, Plutarco Asa, esquiva preguntas incómodas. Después de varios años en los que el actual esposo de Ludvika, Emiliano Salinas, ha acaparado titulares por sus vínculos con una secta que reclutaba esclavas sexuales y de la que su líder, Keith Rainier, con el que Emiliano sostenía una estrecha relación, fue condenado a 120 años de prisión. El exesposo de Ludvika fue cuestionado al respecto y esta fue su reacción. No tengo la menor idea, la verdad, yo no tengo nada que ver con esa historia y no tengo nada que ver con ellos, en el sentido de que no los veo, no te podría decir qué sienten, yo te puedo decir qué siento yo en lo que yo voy viviendo y yo no tuve nada que ver con eso. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.